Un total de 55 elementos de los 195 que elaboraban en la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, serán dados de baja por no acudir al curso de capacitación y adiestramiento que les imparten el Ejército Mexicano desde el miércoles en Morelia. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, informó que fueron 140 los elementos de Lázaro Cárdenas que se apegaron a la capacitación. ¿Cuánto durarán los policías militares? Bueno, pues el tiempo que no es la capacitación y la acreditación. De los 200, cerca de 200 elementos, se presentaron 140. Los demás obviamente no les interesa o finalmente están dados de baja en forma automática. Reiteró que la tarea de los militares para dar seguridad pública a la ciudad y Puerto Michoacán no continuarán hasta que la capacitación y acreditación de todos los elementos municipales culmine. No se está desplazando a los policías, sino que se les pidió que voluntariamente se sometieran a la capacitación y a el examen de confianza. Se les permitió regresar a sus casas y que se presentaran obviamente con el equipaje necesario para estar aquí en la ciudad de Moreno. El gobernador de Michoacán anunció que en los próximos días se aplicarán una serie de programas sociales en municipios de la costa y Tierra Caliente como ofensiva contra la delincuencia. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.